Nochecita, nochecita oscura, cuando la luna se ve tan sola. Sola, la luna ya está, no encontró su hogar, tristeza. Luna vuelve, no te escondes, no encuentro más, y me cuesta respirar, y me cuesta. Soy tan fuerte en el cielo, que hoy vuelvo a llorar, y me cuesta respirar, y me cuesta. Ven lunita, ven lunita y dime tú, quien apagó tu luz, quien te apagó. Oh, 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 oh. Luna no te escondas más, que la tierra y yo te de extrañar. Si no vuelves más, si ya no estás, oh, 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 oh. Vuelve en noches mundas, no encuentro paz, y me cuesta respirar, y me cuesta. Soy tan fuerte, me lo creo, y vuelvo a llorar, y me cuesta respirar, y me cuesta, y me cuesta.